Cada día son más los que nunca se pierden Función estelar Y como de conflacer no se trata Seguimos este lunes con la mayor revelación de todos los siglos La profecía 2 El martes, Clint Eastwood lo arriesga todo Sin miedo a la muerte Este miércoles, vuelve el terror a las playas Tiburón 2 El jueves, una carrera que será la muerte La persecución de Vivi Cooper Y para rematarla, ellos no se quedan tranquilos Esta semana, ni te cases, ni te embarques Ni de la mejor frecuencia te apartes